Canal Puebla.com Estamos en las predicciones del 2014 para ti, mi cáncer. Estamos con los cuencos de la abundancia que rompen el sonido para que tú tengas amor, paz, felicidad y cosas buenas que quieres en tu camino. No nos quieren contestar estos cuencos del sonido, ahí van, ahí van. Pide amor, felicidad y sobre todo trabajo y que tengas mucha honestidad en este año, que el respeto a la gente se te dará. Y quítate todas las enfermedades y las malas vibras para ti, mi querido cáncer. Y vamos a ver qué te dice el universo, el cosmos, ahora sí que los astros para ti. Bueno, pues estás avanzando, ya habías estado retrocediendo, un poco preocupado, pero te quitas esas malas vibras, vas a tener mucha comunicación, vas a andar muy extrasensorial, como adivinando qué viene para ti, bueno y malo. Vas a sorprenderte de la maravilla que es lograr las cosas a través de tu intuición y de tu corazón. Cáncer.